Nos encanta seguir contando con su fiel sintonía a través de la señal de Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense que durante 10 años consecutivos ha estado apoyando el talento local. Por esa razón, durante el último lunes de la jornada de octubre 2020, nos complace comunicarles que existe un artista en la tierra de Lagos y Volganes que ha logrado una asaña digital. El videoclip que él mismo elaboró con talento 100% panalpinolero alcanzó un millón de vistas consecutivamente, así que es digno de aplaudir ese hecho farandulero y aquí está con nosotros el artífice. Bienvenido y felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Quería estar de vuelta con ustedes. Es increíble. ¿Cómo lo lograste en medio de tantas propuestas que existen en esta plataforma? Bueno, de hecho, cuando yo vivía en Orlando hace dos años, pues hice la canción porque hay bastante influencia allá de música indie y todo eso. Y me quise meter en eso y pues hice una canción que se llama Main. La firmé con una disquera que es muy grande en ese género. Y pues en todo el tiempo que llevo allá ha salido en bastantes radio shows, en bastantes playlists de Spotify y todo eso. Y hace una semana pegamos un millón. Entonces, bien alegres pues por eso, ¿entendés? Sinceramente, ¿cuál fue tu primera reacción cuando dijiste, qué? Mi canción, un millón de vistas. Yo agarré una botella de champán y la reventé. ¿Y cómo crees vos que has estado logrando ese efecto? Porque no solamente los nicaragüenses te siguen a través de Spotify, tenés fans en todo el mundo. Correcto. Entonces, yo creo que lo importante de eso ha sido lo que me ha ayudado. Son los playlists, los radio shows donde han ponido la canción. Le han dado bastante, o sea, bastante como para que la gente la escuche, ¿entendés? Y pues me sorprendió que era el millón porque yo pensé que, ¿me entiendes? Ya después de dos años, ya se supone que la canción va bajando, pero de hecho ha estado subiendo más todavía. Y me ha ganado mis fans pues por eso. Y ahora tal vez tengo 10.000 personas escuchando las canciones y pues me ha ido bien. Pues creo que fue más que nada por esa canción que empezó toda la trayectoria después. Aproximadamente hace ocho años te formalizaste dentro del mundo del espectáculo nicaragüense. Ahora que estamos en 2020, haces una retrospectiva. ¿Cómo crees vos que has evolucionado desde tus inicios hasta la fecha actual? Yo creo que ya por fin he encontrado mi sonido, lo que me define. O sea, si alguien escucha una canción mía pues va a decir, ah, es Stay Live, es la voz de Stay Live o algo así. Entonces, eso es lo que más me gusta pues de estos ocho años que he estado haciendo música que ya por fin encontré lo que quiero hacer. Para una buena parte del mundo, creo yo que casi al 100% de la población mundial, el 2020 nunca se les va a olvidar. Porque fue el año de la pandemia generada por el coronavirus. En tu caso, trajo consigo esta buena noticia del millón de vistas. Por lo tanto, ¿de qué manera vos aprecias lo que está pasando en este momento y cómo hiciste para trabajar en medio de la pandemia? Bueno, yo creo que lo importante durante la pandemia es que nos acordemos de que podemos ser, podemos aprender cosas nuevas, ¿me entiendes? Estamos en la casa, no tenemos, tal vez no teníamos, ¿me entiendes? Muchas cosas que hacer. Entonces, puedes aprender algo nuevo. Yo me puse a aprender a hacer videos, ¿me entiendes? Y eso me ayudó con lo de la música porque ahora puedo hacer mis propios videos. Yo creo que lo importante es mantener, o sea, tener una meta pues de lo que puedes hacer, de lo que se puede hacer cuando estás en tu casa. Porque yo he subido ahorita, hay gente pues, veo que todo ha bajado, pero yo le he estado metiendo, metiendo, metiendo. Y voy subiendo todavía, ¿me entiendes? Y eso es lo que, no sé, me gustó el poder tener un tiempo para mí para poder seguir y crecer más, ¿me entiendes? Y estoy seguro que muchísimas personas que no te conocían y a través de esta entrevista están apreciando tu talento, quieren formar parte de tus followers. ¿De qué manera te encontramos en redes sociales? Bueno, a mí me pueden buscar en todas las redes sociales. Si ustedes se van a Google y buscan Stay Live, ese soy yo. Y en Facebook, Twitter, Stay Live Music. En cualquier otro lado, Stay Live. That's me. Eso soy yo. Perfecto. Una vez más, en nombre de la revista De Sol a Sol, felicidades, te lo mereces y esperamos que los éxitos continúen. Esta es tu casa mediática. Gracias, gracias. Espero volver a venir. Excelente. Y ahora vamos a hacer una breve pausa comercial y cuando regresemos, más sorpresas en la revista más alegre de toda Nicaragua, De Sol a Sol. ¡Gracias!